¡Suscríbete al canal! Creo que es quien se divierte corriendo, escuchando música. ¡Yo me divierto mucho viéndote llegar al último! ¿Y bien, Tuiko? ¿Qué es lo que crees? Ah, yo, ah, bien... Todos vengan siempre a participar, que nuestra carrera ya va a comenzar. Con un gran esfuerzo y concentración, energía y a buscar la mejor información. Y en este viaje vamos a aprender que en la nube todo puede suceder. Todos muy atentos a la marcación. ¿Quién un like? Sí. Ya veremos quién es el campeón. Y cubitsip, tubirubtup, y cubitsip, je. ¡Vamos todos! ¡Un, dos, tres, vayamos! ¿Cuál es el animal más comilón? ¡Atención, mis chippers! ¡Llamando a todos los investigadores! ¿No vas a correr? ¿Para qué? Mejor que me excluyan ya. Con este tamaño nunca voy a ser rápida como Jet Nitro. Entonces no entendiste nada de lo que les dije. Cada investigador tiene su punto fuerte, aunque sea muy difícil encontrarlo. ¿Qué esperas? Descubre el tuyo. El mejor camino entre dos puntos no siempre es la recta. En un desvío puedes encontrar la dirección correcta. ¡Sí, sí! Presten mucha atención. Este es genial. ¿Cuál es el animal más comilón? Oye, Ico. ¿Sabes en qué te pareces a Ingini-Gi? ¿Que ambos se quedan siempre atrás? La investigación de hoy es ¿Cuál es el animal más comilón? Curiosidades del reino animal. ¿El animal que come más? Seguro es el más grande de todos. No siempre el camino más corto es el correcto. Estar atentos a los desvíos y entrucijadas es lo que hace a un bitzipper un buen corredor. Investigadores, tres, dos, uno. Ico. Hola. ¡Hola, Kelly! ¿A dónde vas? Estoy siguiendo a Jet Nitro. ¿La estás siguiendo solo con la vista? Debo llegar al animal más grande antes que ella. Pero Jet es muy rápida. Pero yo me esfuerzo. Es mi característica. ¡Te doy like! ¿Estamos cerca de Jet? ¿De Jet? Eh, estamos cerca. Cada vez más. Oye, Ico. Encontré al animal más grande del mundo. El más grande que haya existido. La ballena azul. Genial. Felicidades, Jet. ¡Esa portada será mía! No te pongas así, Ico. Tal vez tu característica no sea el esfuerzo. O quizás sea tener pernas cortas, ser lenta, llegar de última. Está bien, perdí el primer lugar, pero aún tengo oportunidad de estar en la página principal del Bitsip. ¿Cuál será el segundo animal más comilún? ¡Tenga más cuidado! Oh, disculpen. Estoy inventando el paracaídas, pero creo que aún no está listo. Leonardo da Vinci, mucho gusto. ¿En serio? Cielos, cada día le doy like a la Mona Lisa y ella me da like a mí y siempre me sonríe. Ah, eso es solo un retrato de... Oiga, usted es inventor. También. Soy pintor, inventor, científico, arquitecto, ingeniero, botánico, poeta, músico, escultor, investigador. Digamos que soy un curioso. Guau. Sí, un investigador no puede tener tantas cualidades así. Muy bien, señorita. Desconfiar es una de las características del buen investigador. Si usted sabe tanto, dígame cuál es el segundo animal más comilón del mundo. Depende. ¿Cuál es el primero? La ballena azul, obvio. Nada es obvio en el mundo de la ciencia. La ballena azul es el animal más grande bien, pero ¿quién dijo que el más grande también es el que come más? La ballena azul le da like al camarón, ¿no? Vi un video de cómo comía. Sí, parece camarón, pero en verdad se llama Krill. Ella come hasta tres toneladas y media de ese crustáceo por día. ¿Tres toneladas? ¿Ya ven? ¿Ven? ¡Súper comilona! Pero ella pesa más de 180 toneladas, así que come lo equivalente al 2% de su peso. Es como si Hiko solo comiera un plato pequeño de camarón por día. Bueno, yo como mucho más que eso. Espera, ¿entonces Jet Nitro está equivocada? Hay varios caminos para llegar a una respuesta. Yo acostumbro ir por el camino del Isi. ¿Y si el animal más comilón es el animal más grande? ¿Y si el animal más comilón es... ¿El que tiene la boca más grande? Aún sería la ballena azul, Manolet que adora. ¿Y si el animal más comilón es... ¿El que tiene más dientes? Bien, vamos a investigar. El camino más corto es saltar de aquí. Vengan, tengo paracaídas para ustedes también. ¿Qué tal si mejor vamos corriendo? ¿Le va a ser bien a su salud, señor Da Vinci? Sí, puede ser. Esperen, ¿un animal con muchos dientes en el fondo del mar no es el tiburón? ¡Ah! Entre los vertebrados es el tiburón blanco. Oigan, yo no puedo ver videos de tiburones. Me asustan, así que no les doy la... ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? Si me descubre, va a querer clavar todos sus dientes en mí. Ah, es muy raro que un tiburón ataque humanos. Él prefiere las focas y los leones marinos, que son mucho más gordos. ¡Qué bueno que soy, Delga! Ah, de lejos es lindo. Ah, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, ah... Trescientos dientes. ¿En serio? Pesa hasta tres toneladas. ¡Genial! Encontré a mi comilón. Pero cuando come grasas puede estar mucho tiempo sin alimentarse. Para mí siempre hay un pero, ¿no? Por lo menos ya tenemos algo, ¿no, Ico? Pero no parece la mejor respuesta. Ah, sí. Un buen investigador siempre escucha su intuición. Veamos. ¿Y si...? ¿Y si el más comilón es... el del estómago más grande? ¡Hualá! Mira el estómago de la jirafa. ¿Qué? ¿Ella tiene cuatro estómagos? Te explico. Los rumiantes como la vaca y la jirafa tienen un estómago muy desarrollado. Está dividido en cuatro partes, cada uno con una función. Ah, pero debe ser un estómago lento. Ella no deja de masticar. Así es. Ella mastica, traga y devuelve a la boca. Traga de nuevo varias veces. Entiendo. Para tener mejor digestión. Oigan, hasta puede ser bueno. Imaginen comer solo un chocolate y que se quede todo el día en la boca. No, mejor no. Pero si la digestión es tan lenta, no debe comer mucha cantidad. ¡Ey! Esperen. Y sí, el animal más comelón es el de la papá más grande. Quiero ver eso. Vamos, amigo. Quiero ver el tamaño de mi respuesta. La paciencia es una de las virtudes del buen investigador. Está bien, señor Da Vinci. Lo sé, pero así voy a llegar al último. No apresures al animálico. En este momento debe tener calma y privacidad. Viene una caricatura que le encanta el maní. Los elefantes son herbívoros, comen hojas, raíces, pasto. Pero el maní, no, 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 eso no está en el menú. Ellos comen unos 130 kilos por día y así como la ballena azul, eso equivale solo al 2% de su peso. Es como si Ico comiera una bolsita de maní por día. Como mucho más que una bolsa. Me encanta el maní. Le doy 10 de 10. ¡Eso! Ten más, animal comelón. ¡Come, come! ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¡Ve el tamaño del resultado! Creo que quiere más, maní. Hay unos videos estupendos de elefantes viéndose al espejo. Oye, Ico, ¿por qué estás así? La cipola está llena, amiga. Pero siento que aún no he encontrado lo que quería. Entonces, Di, ¿y si...? ¿Y si Remy roba mi cipola? ¡Remy! ¡Ay, si yo fuera grande y rápida como Jet Nitro, lo alcanzaba! ¡Ah, no te desanimes! El tamaño no dice nada. Vean a Ico tan pequeña y tan curiosa. Ciertamente es una gran investigadora. ¡Exacto! ¿Y si el animal más comelón es el más chico? La competencia está llegando a su fin. Remy parece que tiene dificultades para hacer su entrega. Es el peso de la sabiduría, amigos míos. Muy bien, Ico. Veamos qué tenemos aquí. El animal más comelón es... ¿El gusano de seda? ¡Sí! El gusano de seda. ¡Sí! El gusano de seda come sin parar muchos kilos de hojas de morera por día. Muchas veces, más que el equivalente a su propio peso. Proporcionalmente, come mucho más que la ballena azul. Ico, tú eres sorprendente. Sorprendente no. Curiosa. Creo que esa es mi característica. Estupenda característica para una investigadora, Ico. ¿También fuiste curiosa cuando eras atleta? También te gustaba hacer preguntas y las personas tenían paciencia para responderlas. Hay veces que pierdo el sueño con tantas preguntas. Tú también eras así. ¿Cómo haces para desconectarte? Y tú anotas las preguntas para no olvidarlas. De hecho, es... La respuesta con un clic es la de Ico. La respuesta con un clic es la de Ico. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!